Vol... Miren... Volqué... No... Volqué... Bolchevique No le dije que iba a venir a Lendelona a la Argentina y que... Carina, qué bocaza te dé ese... Si es como vos, nos vamos a meter un frágil... Ay Dios, ay Dios... Será posible... ¿Qué es tu hermanito? ¡Volquen vino! Señor Jefe, ¿tengo la nota? Tengo la nota... Trae whisky Acaba de aparecer un submarino en el riachuelo Un submarino, qué buena nota Sí, como lo yo Hay gente que pagaría por... Claro, eso... Un águila enorme, viene de México Volando... Llega a Buenos Aires A Buenos Aires Mide 2 metros con 70 No, mide 20 metros con 70 Pesa 2.000 kilos Pesa 4.000 kilos Y en este momento se mete... ¿Dónde? En el edificio de la calle Río de Janeiro a 13.33 Río de Janeiro Y tiene un huevo, rompe el techo, y tiene un huevo ¡Es acá! ¡Otra vez, acá! ¡Es acá! ¡Abran! ¡Abran! ¡El huevo! ¡Oye el huevo! ¡Es huevo! ¡Ay el huevo! ¡Ay el huevo! ¡Hay huevo! ¡Ay las flujas! ¡Ay el huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Suscríbete al canal!